Música 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 Udjan de kota yo, yonar balafa ¡Ay! ¡Hanlar na mitan yacin! ¡Yonad ni kabatamin! ¡Hornak na kocin acin! ¡Yohana tabatamin! ¡Millan adekin acin! ¡Yodurma tabatamin! ¡Keynayin acin! Y ni ti ganadani Vi jorma kiesa galuna Yo kalbi ganadani Wadaya karranitay La kattar shafun shafun La kalla karranitay Adayao shafun shafun Y ni ganadani kan janay Bi yambo shafun shafun Kanur mamma temne Kari yin ira unkura Bi yambo shafun shafun Ambo garagal gala La fangga garagala Ambo garagal gala Ambo garagal gala La fangga garagala Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai Kanggalana rada gori Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai Kanggalana rada gori Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai Bi yambo garagal gala Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai Yabesha pisham mirai La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Írubos y 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 ahora yo me sé, y yo me sé, y yo me llamo. Y yo me llamo en el pueblo, y yo me llamo. Pero no me llamo. Y yo me llamo. Y yo me llamo. Y yo llamo en mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.